¿Cuáles son las diferencias entre jugando en festivales y jugando en tu propio show? Estamos en comunicación con Bobby y Lespie, él es el frontman de Primal Scream y vamos a hacerle unas preguntas de cara a su próxima presentación en Argentina, el 1 de marzo en GRU. Las últimas tres veces que viniste a Argentina jugaste en festivales, así que esta sería la primera vez, desde que viniste aquí la primera vez en 1998, que hicieras un solo show de Primal Scream. Ok. ¿Cuáles son las diferencias entre jugando en festivales y jugando en tu propio show? Cuando jugaste en festivales, jugaste un set corto, y tal vez jugaste canciones que han sido hit, como singlas, y cosas así. Cuando jugaste en un solo show, puedes tocar lo largo que quieras, puedes mezclar las canciones y puedes tocar las canciones más oscuras. Así que creo que esa es la principal diferencia, tienes que tener más tiempo para jugar. Todo el mundo aquí recuerda, cuando viste aquí en 2004, y no has jugado San Pablo's Morning en tu show. Ahhhh. ¿Recuerdas ese show? Creo que ese es el show que hicimos, creo que el Pet Shop Boys fue en el festival. Sí, creo que Blondie. Sí, creo que Blondie. Sí, y Morris. Pero esta vez... ¿Eres Morris también? Sí. Oh, Dios. Sí. 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 No te preocupes. No te preocupes. Vamos a jugar esta vez. Creo que en 2004, nunca jugamos en la vida, pero hace recientemente, hace tres años, empezamos a jugar. Y jugamos con Johnny Beck y Savages. ¿Recuerdas algo sobre la Argentina de fans? En la última gira que jugamos, en el festival, en Buenos Aires. Un año atrás, me acuerdo que los fans eran increíbles, que era un gran show. Kurt Vile se fue a la partida, y jugó con nosotros. Es una gran show, una gran amistía. Sí, me encanta, no puedo esperar de volver. Ok, y qué podemos esperar de tu siguiente show aquí, además de jugar Samba That Morning? Creo que va a ser High Energy Rock & Roll, y vamos a tocar todas las canciones en Loaded, vamos a comenzar. Bueno, quizás no en Loaded, Movin' On Up, Rock, Jailbird, vamos a acelerar, vamos a tocar muchas canciones en Loaded, ya sabes, canciones que han publicado como singles, Country Girl, sí, va a ser un show rock & roll, no sé qué decir. Ok, pero eso suena genial. Sí, sí, si te gusta rock & roll, ven a ver. Te lanzaste Chaosmosis hace dos años, así que ya estás trabajando en el follow-up? ¿Qué es lo que hicimos en Loaded? Eh, lo que hicimos en Loaded, lo que hicimos en Loaded, pero, eh, sí, hay nuevas músicas en el futuro, pero no sé cuál. Ok, Primal Scream es conocido por no hacer lo mismo, o hacer todo lo diferente entre cada álbum, ¿cómo has logrado hacer eso? ¿Crees dar todo lo que sea previsible? Ha, 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 ha. Eh, 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 I guess we just want to, we always want to change and do something different. We don't want to repeat ourselves. And, so, yeah, we just like to try new stuff, new things, you know, we're curious, I guess. Si nos puedes decir algunas fuentes de inspiración para Primal Screen hoy, ¿podrías llamar algunas de ellas? Sí, vamos a ver... Hank Williams, Alex Harvey, Andy and Hornrods... No sé... Warren Peon... Sí, The Pogues, Nick Cave, A Certain Ratio, The West Coast Pop-Up Experimental Band, Peter Tosh, Cat Power, Kurt Veil, Mark Bowen, T-Rex... No sé... Tienes muchos de ellos... Nos gusta mucho... Ok, y finalmente... Estuvimos metas con mis co-workers aquí en la estación de radio, y estábamos metas... ¿Sabes la canción Despacito? No... Ok... Esa es una canción que estábamos haciendo, porque es una canción latina muy popular en los últimos meses... Y yo estaba diciendo que un artista de tu tamaño no sabía Despacito, y todos me dijo que sí, él sabía. Y yo estaba pensando... No, no sé... Lo siento, lo siento, no sé... No, pero yo estaba diciendo que no sabías porque no es una canción tan buena, así... Ok... Tal vez ustedes pueden jugar cuando llegas a Argentina... Ok... Pero no es incluso argentino, así... Ok... Así que... No sé... Ok... Gracias por tu tiempo... Espero verte cuando llegas aquí... Ok... Sí, vuelves y dices hola... Ok... Voy... ¿Vas a venir a la canción? Claro... Es genial... Ok... So... We can't wait to have you here... And... Have a good day... Ok... Thank you, Andrea... Take care... Bye...